Capítulo vigésimo Los sueños de las noches de terror, suelen parecer risibles apenas despunta, la claridad del nuevo día. Pero Julián, al saltar de la cama, no consiguió vencer la impresión del suyo. Proseguía el hervor, de la imaginación sobreexcitada. Miró por la ventana, y el paisaje le pareció tétrico y siniestro. Verdad es que entoldaban la bóveda celeste, nubarrones de plomo con reflejos lívidos. Y que el viento, sordo unas veces y sibilante otras, doblaba los árboles con ráfaga repentinas. El capellán bajó la escalera de caracol, con ánimo de decir su misa. Que a causa del mal estado de la capilla señorial, acostumbraba celebrar en la parroquia. Al regresar, y acercarse a la entrada de los pazos, un remolino de hojas secas le envolvió los pies, una atmósfera fría le sobrecogió, y la gran huronera de piedra, se le presentó imponente, ceñuda y terrible, con aspecto de prisión, como el castillo que había visto soñando. El edificio, bajo su toldo de negras nubes, con el ruido temeroso del cierzo que lo fustigaba, era amenazador y siniestro. Julián penetró en él con el alma en un puño. Cruzó rápidamente el helado zaguán, la cavernosa cocina, y, atravesando los salones solitarios, se apresuró a refugiarse en la habitación, de nucha, donde acostumbraban servirle el chocolate, por orden de la señorita. Encontró a esta, algo más desemblandada que de costumbre. Al abatimiento que de ordinario, se revelaba en su rostro afilado, se agregaba una contracción y un azoramiento, indicios de gran tirantez nerviosa. Tenía a la niña en brazos. Y al ver llegar a Julián le hizo rápidamente seña de que, ni chistase ni se menease, que el angelito, andaba en tratos de aletargarse, al calor del seno maternal. Inclinada sobre la criatura, nucha, le echaba el aliento para mejor adormecerla, y arreglaba con febriles movimientos, el pañolón calcetado que envolvía, como el capullo a la oruga, aquella vida naciente. Pestañeó la niña dos o tres veces. Y luego cerró los ojitos, mientras su madre, no cesaba de arrullarla, con una nana aprendida de lama, una especie de gemido cuya base, era el triste, lai. La queja lenta y larga de todas las canciones populares, en Galicia. El canto fue descendiendo, hasta concluir en la pronunciación melancólica, y cariñosa de una sola letra, la e prolongada. Y levantándose en puntas de pie, nucha depositó a su hija en la cuna muy delicada, y cuidadosamente, pues la chiquilla era tan lista, en opinión de su madre, que distinguía al punto la cuna del brazo, y era capaz de despertar del sopor más profundo, si se enteraba de la sustitución. Por lo mismo Julián y Nucha se hablaron muy de quedo, mientras la señorita, manejaba la aguja de crochet calcetando unos zapatitos, que parecían bolsas. Julián, empezó por preguntar si se le había quitado, el susto de la noche anterior. Sí, pero todavía estoy no sé cómo. Yo tampoco les tengo afición, a esos bichos asquerosos. No los había visto tan gordos, hasta que vine a la aldea. En el pueblo apenas los hay. Pues yo, contestó Nucha, era antes muy valiente. Pero desde que nació la pequeña, no sé qué me pasa. Parece que me he vuelto medio tonta. Que tengo miedo a todo. Interrumpió la labor, y alzó la cara. Sus grandes ojos estaban dilatados. Sus labios, ligeramente trémulos. Es una enfermedad, es una manía. Ya lo conozco, pero no lo puedo remediar, por más que hago. Tengo la cabeza debilitada. No pienso sino en cosas de susto, en espantos. Ve usted qué chillidos, di ayer por la dichosa araña. Pues de noche, cuando me quedo sola con la niña, porque el ama durmiendo es, lo mismo que si estuviese muerta. Aunque le disparen al oído un cañón de A8, no se mueve. Haría a cada paso escenas por el estilo, si no me dominase. No se lo digo a juncal por vergüenza, pero veo cosas muy raras. La ropa que cuelgo, me representa siempre hombres ahorcados, o difuntos que salen del ataúd, con la mortaja puesta. No importa que mientras está el quinqué encendido, antes de acostarme, la arregle así o asá. Al fin toma esas hechuras extravagantes, aún no bien apago la luz y enciendo la lamparilla. Hay veces que distingo personas sin cabeza. Otras, al contrario, les veo la cara con todas sus facciones, la boca muy abierta y haciendo muecas. Esos mamarrachos que hay pintados en el biombo, se mueven. Y cuando crujen las ventanas con el viento, como esta noche, me pongo a cavilar si son almas del otro mundo, que se quejan. Señorita. Exclamó dolorosamente Julián. Eso es contra la fe. No debemos creer en aparecidos, ni en brujerías. Si yo no creo. No, repuso la señorita riendo nerviosamente. Usted se figura que soy como el ama, que dice que ha visto en realidad la compañía, con su profesión de luces allá a las altas horas. En mi vida, he dado crédito a paparruchas semejantes. Por eso digo que debo de estar enferma cuando me persiguen visiones y vestiglos, lo que siempre me porfía el señor de Juncal. ¿Fortalecerse? ¿Criar sangre? Lástima que la sangre no se compre en la tienda. ¿No le parece a usted? ¿O que los sanos no se la podamos regalar a los que la necesitan? Dijo esto el presbítero titubeando, poniéndose encendido hasta la nuca, porque su impulso primero había sido exclamar. Señorita Marcelina, aquí está mi sangre a la disposición de usted. El silencio producido por arranque tan vivo, duró algunos segundos, durante los cuales ambos interlocutores, miraron fijamente, distraídos y ensimismados, el paisaje que se alcanzaba desde la ancha, y honda ventana fronteriza. Al pronto no lo vieron. Luego su efecto sombrío les fue entrando, mal de su grado, por los ojos hasta el alma. Eran las montañas negras, duras, macizas en apariencia, bajo la oscurísima techumbre, del cielo tormentoso. Era el valle alumbrado, por las claridades pálidas de un angustiado sol. Era el grupo de castaños, inmóvil unas veces, otras violentamente sacudido por la racha, del ventarrón furioso y desencadenado. A un mismo tiempo exclamaron los dos, capellán y señorita. ¡Qué día tan triste! Julián, reflexionaba en la rara coincidencia de los terrores de Nucha, y los suyos propios. Y, pensando alto, prorumpía. Señorita, señorita, ¿también esta casa? Vamos, no es por decir mal de ella, pero, es un poco miedosa. ¿No le parece? Los ojos de Nucha se animaron, como si el capellán, le hubiese adivinado un sentimiento, que no se atrevía a manifestar. Desde que ha venido el invierno, murmuró hablando consigo misma, no sé qué tiene ni qué trazas saca, que no me parece la misma. Hasta las murallas, se han vuelto más gordas y la piedra más oscura. Será una tontería, ya sé que lo será. Pero no me atrevo a salir de mi habitación. Yo que antes revolvía todos los rincones, y andaba por todas partes. Y no tengo remedio sino dar una vuelta por ella. —Necesito ver si hay abajo, en el sótano, arcones para la ropa blanca. Hágame el favor de venir, Julián, ahora que la niña duerme. Quiero quitarme de la cabeza, estas aprensiones y estas tontunas. Intentó el capellán disuadirla. Temía que se cansase, que se enfriase al atravesar los salones, al bajar al claustro. La señorita no dio más respuesta que dejar la labor, envolverse en su mantón y echar a andar. Cruzaron a buen paso, la fila de habitaciones extensas, desamuebladas, casi vacías, donde las pisadas retumbaban sordamente. De tiempo en tiempo, Nucha volvía la cabeza atrás a ver, si la seguía su acompañante. Y el ademán de volverla, revelaba alteración y zozobra. En la diestra columpiaba un manojo de llaves. Salieron al claustro superior, y por una escalerilla muy pendiente, descendieron al inferior, cuyas arcadas eran de piedra. Llegados al patín que cerraba el grave claustro, Nucha señaló a un pilar, que tenía incrustada una argolla de hierro, de la cual colgaba aún, un eslabón comido de orín. —¿Sabe usted qué era esto? —Murmuró con apagada voz. —No sé. —respondió Julián. —¿Dice Pedro? —explicó la señorita. —Que estuvo ahí la cadena con que tenían sujeto, sus abuelos a un negro esclavo. —¿No parece mentira, que se hiciesen semejantes crueldades? —¿Qué tiempos tan malos, Julián? —Señorita. A don Máximo Juncal, que no piensa más que en política. Todo se le vuelve a hablar de eso. Pero mire usted. En cada tiempo hay su legua de mal camino. Bastantes barbaridades hacen hoy en día. Y la religión anda perdida desde estas grescas. Pero como aquí, observó Nucha, formulando sencillamente una observación, histórico-filosófica de bastante alcance, no ve uno sin las atrocidades, de los señores de otro tiempo. Parece que son las únicas que le dan en qué pensar. —¿Por qué serán tan malos cristianos los hombres? Añadió entreabriendo los labios, con cándido asombro. El cielo, se oscureció más en el momento, de expresarse así Nucha. Un relámpago alumbró súbitamente, las profundidades de las arcadas del claustro, y el rostro de la señorita. Que adquirió a la luz verdosa, el aspecto trágico de una faz de imagen. Santa Bárbara bendita. Articuló piadosamente el capellán, estremeciéndose. —Volvámonos arriba, señorita. Está tronando. Como este año, no tuvimos cordonazo de San Francisco. Ya se ve. El equinoccio no quiere pasar sin esto. ¿Subimos? —No. Resolvió Nucha, empeñada en combatir sus propios terrores. —Esta es la puerta del sótano. ¿Cuál será la llave? La buscó algún tiempo en el manojo. Al introducirla en la cerradura, y empujar la puerta, otro relámpago bañó de claridad fantasmagórica, el sitio en que iba a penetrar. Rodó el carro del trueno, pausado al principio, después ronco y formidable, como una voz hinchada por la cólera. —No me gustaría haberlo visto. —El dulce nombre. —No, señorita, es que hace frío aquí, es que truena, es que es una locura andar ahora, revolviendo en los sótanos. —Retírase usted. —Yo buscaré lo que haga falta. —No. —replicó Nucha con energía. —Ya me carga de ver a ser tan boba. —Quiero entrar antes, para que vea usted, si comprendo perfectamente que todas son necedades. —¿Trae usted la cerilla? —gritó ya desde dentro. —El capellán la encendió, y a su luz menos que dudosa vieron el sótano, mejor dicho, entrevieron las paredes destilando humedad. El confuso montón de objetos retirados allí por inservibles, y pudriéndose en los rincones. El conjunto de cosas informes y, por lo mismo, temerosas y vagas. En la penumbra de aquel lugar casi subterráneo, en el hacinamiento de vegestorio retirados, por inservibles y entregados a las ratas, la pata de una mesa, parecía un brazo momificado, la esfera de un reloj, era la faz blanquecina de un muerto, y unas botas de montar carcomidas, asomando por entre papeles y trapos, despertaban en la fantasía, la idea de un hombre asesinado, y oculto allí. No obstante, Nucha, con paso resuelto, fue derecha al caos húmedo y medroso. Y, con la voz ahogada y conmovida de los que acaban, de obtener un gran triunfo sobre sí mismos, gritó. «¡Aquí está el arcón! ¡Que me lo suban después!» Salió muy animada, satisfecha de su resolución, vencedora en la lucha cuerpo a cuerpo, con el caserón que la asustaba. Al subir otra vez por la escalerilla, volvió a sobrecogerla el fragor, de un trueno más hondo, poderoso y cercano que los anteriores. Era preciso encender la vela del Santísimo, y rezar el crisagio. Así lo hicieron al punto. La vela fue colocada sobre la cómoda de Nucha, un cidio bastante largo aún, de cera color de naranja, con muchas lágrimas y un pavilo que chisporroteaba, y no acababa de arder. Antes de arrodillarse, cerraron las maderas de la ventana, para evitar que la ojeada fulgurante del relámpago, les deslumbrase a cada minuto. Rugía con creciente ira el viento, y la tronada, se había situado sobre los pazos, oyéndose su estruendo, lo mismo que si corriese por el tejado, un escuadrón de caballos a galope, o si un gigante, se entretuviese en arrastrar un peñasco, y llevarlo a tumbos por encima de las tejas. Con cuánto fervor empezó el capellán, a guiar el crisagio misterioso. Anonadándose ante la cólera divina, cuya violencia sacudía, y hacía retemblar a los pazos, como si fuesen una choza, pronunciaba, de la subitanea muerte, del rayo y de la centella, libra este trisagio, y sella, a quien lo reza, y advierte. Nucha, de repente, se incorporaba lanzando un chillido, y corría al sofá, donde se reclinaba lanzando interrumpidas carcajadas histéricas, que sonaban a llanto. Sus manos crispadas, arrancaban los corchetes de su traje, o comprimían sus sienes, o se clavaban en los almohadones del sofá, arañándolos con furor. Aunque tan inexperto, Julián comprendió lo que ocurría. El espasmo inevitable, la explosión del terror reprimido, el pago del alarde de valentía, de la pobre Nucha. Filomena, Filomena, aquí, mujer, aquí, agua, vinagre, el frasquito aquel. ¿Dónde está el frasco, que vino de la botica de cebre? Aflójele el vestido. Ya me vuelvo de espaldas, mujer, no necesitaba avisármelo. Unos pañitos fríos en las sienes. Si truena, que truene. Deje tronar. Acuda a la señorita. Dele aire con este papel aunque sea. ¿Ya está cubierta y floja? Se lo daré yo, poquito a poco. Que respire bien el vinagre. ¿Si? No, ya estáis, estoy seguro. ¿Es que te daré yo? No, ya estáis, estoy seguro. Gracias.